Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la Asunción, Resolución, que el artículo 264, literalmente, demora a establecer funciones, soluciones del Producto Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, literalmente, y patrocinada de las culturas, las artes, actividades deportivas y literarias sobre el quiso de la actual actividad, que, con mucha hacienda del septiembre del 2019, se le responde a la decisión de la Carta de la Asunción, denomiendo sobre la señorita Michelle Moffa, que el estado de la Carta de la Camila del 2019, en lo que está la recepción y que pueda poner sus medidas con la condición de los programas ya dos vacíos. Que el artículo 70, literalmente, demora a establece su artículo 70 discusiones del presidente y del presidente de la Junta Parroquial Rural. Le corresponde al presidente o del presidente de la Junta Parroquial Rural, en su literalmente, ejercer la facultad muy ejecutiva y el gobierno autónomo descentralizado Parroquial Rural, que en base a las discusiones establecidas en la Constitución y la ley me facultan que resuelve lo siguiente, su único artículo, cuarta de las discusiones, de la vigilancia de la República de la Junta Parroquial Rural, de la Junta Parroquial Rural, hasta el año 2021, dado el minuto, el 7 de septiembre del 2020. Buenas tardes a la Junta Parroquial Rural, continuo a la reunión hasta el próximo día de la Junta Parroquial Rural, así lo permitan. Un aplauso para la Junta Parroquial Rural. Con la victoria de esta resolución y clases, vamos a proceder a la posesión de la banda a la sanita Michelle López, por parte del señor presidente del gobierno autónomo descentralizado Parroquial Rural de la Asunción, y al señor Jairo Naranjo Andrés. Primeramente, quiero agradecer a todas las personas que pudieron apoyarme en el transcurso de este año. Ha sido una gran experiencia y llevo conmigo los momentos compartidos. De igual manera, de todo para su amor, pido una disculpa si espinaron, si espinaron, me he equivocado. Este es un camino lleno de aprendizaje y de emoción personal. Debido a esta terrible situación que estamos pasando, me ha tocado subir un año más a esta parroquia y para mí es un honor poder estar con ustedes. Estoy dispuesta a todo, espero que todos me sepan colaborar. Como ven, estoy un poquito tembiosa ya hace un año, pero agradezco a todas las personas de todo corazón y que viva la parroquia. Muchas gracias.